Pero bueno, venga, vamos a hablar del Cádiz. Mañana, como todos sabéis, a las 5 de la tarde, un día precioso, un miércoles a las 5 de la tarde, un miércoles laborable. Qué gran día para poner un partido de fútbol. El Cádiz se enfrenta al Granada en el nuevo Estadio de los Cármenes. Un partido muy importante, un partido que se había puesto aún más interesante si cabía con la victoria del Alavés, que afortunadamente la Real en el descuento del descuento del descuento ha empatado. No hubiera sido ya de escalón total. Y un partido donde, si nosotros tenemos una mala racha, jugamos contra un equipo que tiene una racha peor. Porque además de nos ganar desde más o menos cuando nosotros, o incluso antes, en los últimos 5 partidos sólo han sumado un punto. Un equipo que ha cambiado de entrenador, ha cambiado de todo y sigue sin cogerle el pulso. Es verdad que un equipo que por estadísticas y más que por estadísticas, por nombre, tiene una muy buena plantilla, pero no se ha sabido, pues no anda con la tecla este año. Entonces es un partido que, como hoy ha dicho, sería un rueda de prensa, es de... Hostia, se ha ido, se ha ido el irte, espérate ya. Que es un partido de más de... De más de 3 puntos, uno de esos partidos que se consideran de 6 puntos. Y un partido que de ganarlo... Hombre, obviamente estamos a mitad de liga, no daremos un paso definitivo. Pero yo creo que sí que sería un paso muy importante de cara a... Tanto a la mente, a la moral, como por supuesto también a la clasificación. ¿Cómo lo ves? Totalmente de acuerdo contigo. El partido de mañana es una gran oportunidad para empezar el año de la mejor manera posible contra un rival directo, contra un rival que viene en una racha aún peor que nosotros. La tendencia nuestra en los últimos partidos, a pesar de no haber ganado, es de mejora, de empatar contra equipos teóricamente bastante superiores a nosotros. Y yo creo que ahora mismo el Cádiz está por encima del Granada. O sea, yo creo que ahora mismo el Cádiz tendría que ganarle al Granada a domicilio. Es verdad que el factor campo cuenta, es verdad que ellos también están necesitados, al igual que nosotros, pero también con eso el Cádiz tiene que jugar, en el sentido de que ellos tienen una presión muy grande ahora de jugar en casa contra un rival directo, de, en fin, de momento el entrenador, el bueno del cacique Medina solamente ha conseguido empatar un partido, el resto los ha perdido. Es decir, que ellos tienen quizá una presión incluso más grande que nosotros en el sentido de que juegan como local. Y el Cádiz tiene que saber jugar con eso. Y están por debajo nuestra. Y están por debajo nuestra, efectivamente. O sea, que yo creo que sí que es una gran oportunidad de por fin ganar, que el Cádiz ya necesita ganar, que lo que viene mejorando, viene marcando, pero bueno, el último partido no lo hicimos, pero vamos, que yo creo que sí que es una buena oportunidad de dar un golpe en la mesa. Es decir, somos el Cádiz y el Granada, bueno, está compitiendo bastante peor que lo está haciendo el Cádiz a pesar de todo. Por lo tanto, yo creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad y ganar. Y yo no contemplo otro resultado contra el Granada que no sea ganar a domicilio al Granada, realmente. Porque es un equipo que no termina de carburar, es un equipo que es muy flojito en defensa, que encaja muchos goles y eso lo tiene que aprovechar el Cádiz, tío. Tiene que aprovecharlo como sea y yo creo que esta vez sí. Que esta vez va a ser el partido de reencontrarse con la victoria y de decir que el Cádiz está compitiendo como el que más. Porque el Cádiz está demostrando que está compitiendo en los últimos partidos. El problema es que no le está entrando la victoria, pero sí que está compitiendo. Si el Cádiz compite como ha estado compitiéndole, por ejemplo, a la Real Sociedad, el Cádiz tiene que sacar algo positivo de Granada sí o sí. Pues ojalá, tío. Ojalá. Yo estuve el otro día en el entrenamiento de la jornada esta de puertas abiertas. Que por cierto, ya lo he dicho en el vídeo de la previa hoy, me pareció una idea acertadísima. Creo que el Cádiz estaba tardando en hacerlo y fue una jornada muy bonita, llena de niños. Los jugadores estuvieron muy bien firmando, saludando a todos los aficionados. Y creo que es una forma muy importante de acercadismo. Y ahí pues se pudieron, vamos, los que estuvieron, pues pudieron sacar algunas conclusiones. Porque, bueno, poca gente fue. También es que lo anunciaron con poca antelación. Es decir, a las 5 de la tarde dijeron mañana, a las 12 de la mañana. ¿Sabes? Que no, que tampoco tuvo, pero bueno, estuvo bastante bien. Tribuna estaba totalmente lleno, preferencia no estaba lleno, pero bueno, había bastante gente. Y bueno, yo creo que estuvo bastante bien. Y bueno, de ese entrenamiento yo saqué unas cuantas conclusiones en lo positivo. Es un espectáculo, es un espectáculo ver a Falli entrenar. Eso es una cosa de loco, Quillo. Él nota, hombre, el gran Benis, y señor, que grande eres. Un beso, picha, feliz año. Que eso, ver a Falli entrenar, Quillo, la intensidad del nota es una cosa demencial, demencial. Los jugadores entrenados bastante fuertes. Y bueno, pues más cosas como, por ejemplo, el lenguaje corporal de Brian Ocampo. Yo creo que es preocupante. Es decir, se le ve bastante embajonado. Es verdad que fue de los pocos que después ni firmó autógrafo ni nada. Que fue para adentro, pero fue el único. Y entrenando y eso, se le veía cabizbajo. No sé si es que no termina de verse todo lo bien que él quiere y demás, pero yo qué sé. No está bien del todo. De Brian Ocampo estoy hablando. Hombre, el gran Nacho y en ser, que grande eres, picha, un abrazo muy grande. Que eso, no estaba bien del todo. Después, los centros, Quillo, sobrino, entrenando. Si durante el partido no centra, entrenando tampoco centra bien. Es una cosa que es espectacular. Pero bueno, y lo gracioso fue que el primer partido de los partidillos que hicieron, el primer partidillo acabó 0-0. Yo decía, hostia, picha, está entrando en entrenamiento, tío. Pero bueno, ya después metieron más goles. Eso ya es cachondeo. Y sí que, por intensidad, a Luis se le veía, a Luis Hernández se le veía recuperado, se le veía, pues bien, metiendo el pie, entrenando fuerte y demás. Pero a Gonzalo Escalante, que era el primero de sus entrenamientos, según ha comentado hoy Sergio y demás. Sí que en el partido, por ejemplo, esta gente, el partidillo lo hacen de tal forma que juegan en un espacio reducido y siempre se quedan fuera jugadores, que son en sede del equipo que no está jugando, que sirven como pasadores, por así decirlo. Rodean el campo y ellos están con un peto diferente a los del partido y tú puedes hacer una pare con ellos, para que el que tenga el balón juegue con superioridad, por así decirlo. Y Gonzalo siempre estaba fuera de eso, ¿sabes? Y se le veía que no iba con intensidad, pero bueno, pero entrenó al mismo ritmo que los compañeros, tiraba, así que bien. Hoy ha dicho Sergio que con Escalante se va a ser especialmente cuidadoso porque se tiene mucha fe en él y tiene que volver al 100%. Y ahí está, muy de recibe lesionado totalmente. Entonces, pues yo veo bien que además con poca baja como tenemos ahora mismo, pues no hay que forzar. Y nada, pues para el partido de mañana, pues se cae Gonzalo, Roger, como todos sabemos, José Mari, que como viene siendo habitual, ya tendremos tiempo para hablar, pero yo creo que José Mari no va a terminar enero en el Cádiz, estoy casi convencido. Y la baja por acumulación de amarilla de Iván Alejo. Claro. Pues sí, yo me parece una gran noticia la vuelta de Luis Hernández a la convocatoria y por lo que ha dicho hoy Sergio parece que incluso que puede apuntar a la titularidad, porque dice que ya está entrenando al mismo ritmo de los compañeros y que está completamente recuperado, lo cual es una gran noticia. Yo creo que si hacemos alineación, yo arriesgaría y pondría a Luis en el centro de la defensa con Fali. Ahora vamos a hacer las alineaciones, yo creo que no. Es que lleva tres meses sin Juan. Es que es un mayor tiempo. Claro. Pero si dice que está bien, que está perfecto, si está perfecto, tú sabes, los defensas tienen que dedicarse, no hacen tantos kilómetros como los centrocampistas o los delanteros. Pero van al choque. Eso sí. Y si tú no vas fuerte, tiene más riesgo a lesionarte. El otro día en el entrenamiento, él entrenó como uno más, con toda normalidad y yendo a por todas. Hoy, por cierto, no sé si lo has visto en las fotos que ha subido el club de los partidillos y demás, Momo iba con gafas. Sí, tío, pero con unas gafas de culo botella. Tiene que tener una miopía, Momo, bastante grande. ¿Sabes qué te digo? Hombre, Belén Alba y Z, no sé quién será. Hola, Belén Alba y Z. Ha renovado su suscripción. 15 meses. Grande, grande. Muchas gracias, Belén Alba y Z. Belén, Belén Alba y Z. No sabemos quién eres. Bienvenida al canal. Un beso. Hombre, está aquí el gran Rupe. Dice que no puede escucharnos. Qué grande eres, Rupe Picha. Un abrazo muy grande que está ensayando. Ya nos dirá qué día cantas. Ponnos por ahí qué día canta que vamos a estar todos bancando totalmente a tu coro. Aquí somos pacomoristas porque sale... Que ya empieza el carnaval, que es muy fuerte, que ya empieza el carnaval. Día 2 de enero que estamos. El martes que viene, el martes que viene empieza el carnaval. Qué barbaridad, Picha. El martes que viene, Picha. Que eso, todos los Waltrapa, todos los Waltrapa que salgan ahí en alguna agrupación, día 13 de enero a las 8, la dama de Cádiz. Ahí estaremos bancándote. Ahí estaremos bancándote. Que todos los Waltrapa del canal que salgan ahí en alguna agrupación, nos lo tenéis que decir que vamos a estar ahí animándoos a muerte. Mira, ahora que estamos todos reunidos y estamos en mitad de... Ahora seguimos con el partido. Os voy a enseñar lo que vamos a sortear este mes. Lo vamos a enseñar ya, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Qué buena hora, ¿no? Mira, este mes vamos a sortear esta maravilla... Esta maravillosa réplica... Ya te voy a poner por delante el micro aquí, ¿no? Esta maravillosa réplica de la camiseta Element del Cádiz del año 91 y esas cosas. 91, 91 exactamente. Efectivamente, pues la... Vamos a sortear, lo vuelvo a repetir. Es una réplica, pero está muy bien hecha. Y es una réplica, que no es cachondeo, está descatalogada. Y es... Ya no se vende. No se vende. Y es una réplica que el que se la lleve es nueva. No la ha usado absolutamente nadie, ¿sabes? Esta es la mía. La otra está guardada. Yo tengo que decir que yo que colecciono camisetas del Cádiz... Bueno, tú también las coleccionas, como sabéis. Esta camiseta que sacaron, para mi gusto, porque yo tengo la original, es la mejor réplica que se ha hecho de camisetas del Cádiz. Yo creo que es esta. Porque toda la trama, lo que es la manga con el tema del simbolito de Element, el escudo del Cádiz... Todo, todo. La marca de Element está prácticamente tal cual fue. Efectivamente. Entonces, después de arduas negociaciones para conseguirla, la he conseguido. Porque ya todo lo que se sorte en este canal, tras la bronca que... Vamos, la bronca. Tras la pregunta de Pepe Ortega que me dijo, pero es nueva, pero está usada, pero no sé qué. Son camisetas nuevas, sin usar, totalmente a estrenar. Porque además, antes de Semana Santa, vamos a sortear otra histórica del Cádiz, que esa es 100% original, que está nueva en su bolsa, con su etiqueta y con su todo. La vamos a sortear también. Así que ya digo que este 2024, iba a decir 2023, la talla es la XL. Es una L más o menos, realmente. Son camisetas que no son muy anchas. Así que es como una LXL, una cosa así. Entonces, os lo digo que mi forma de agradecer el cariño del canal, y no es por buscar a suscriptores, porque no se va a suscribir más gente, porque no se puede suscribir más gente, porque no hay más gente para suscribirse. Entonces, realmente, pues la idea es agradeceros el cariño que le habéis dado a este canal, el habernos apoyado todo este tiempo, y de verdad que sois más terapéuticos de lo que vosotros creéis para mí, para mi persona. Así que, la sortearemos, ya digo, el carnaval empieza el 11 de febrero, me dieron esta gente el otro día, pues antes de la fina la sortearemos y el 9, la fina del falla, la sortearemos antes, ¿vale? Y nada, ¿qué hacemos? ¿Tiramos para los 11 o qué? Venga, vamos a tirar, vamos a tirar para los 11. Venga, pues vamos a preparar la escena de los 11, y vemos que esta semana es difícil acertar los 11 porque hay muchas posibilidades. Bueno, está el amigo Iván Alejo que no juega por sanción, o sea que se abre la veda de saber quién va a jugar de extremo. Claro, además, ese tema es un melón bastante interesante porque el rollo es que tú no puedes poner a dos extremos totalmente ofensivos, ¿sabes? Porque si tú metes, por ejemplo, a Darwin Machi y a Robert, ¿no? Que serían los extremos más extremos y más naturales, pues te estás exponiendo a tener a los dos extremos arriba del top y que en una de estas te pillen cagando en una vuelta y fíjate a la que se lía, ¿sabes? Ya, lo normal sería que jugáramos un poquito con un equipo más equilibrado, no tan ofensivo, pero por el mero hecho de que jugamos a domicilio. Y más si Lucas Pires juega. Pero bueno, Lucas Pires también lo he visto defender yo bastante bien. Tampoco es que de la marca, ¿no? En defensa. Sí, sí, no te digo que no, pero que es bastante más alegre, ¿sabes? A la hora de incorporarse al ataque yo no te digo que… A mí me gusta mucho más que Javi, vamos, realmente yo siempre voy a querer que juegue Lucas Pires, vamos, independientemente del guión del partido. Visto los últimos partidos de Lucas Pires, vamos, ¿qué está haciendo? Sí, sí, yo también, ¿eh? Yo estoy en tu barco, pero que te digo no te lo digo por eso, te lo digo porque es un jugador que se incorpora más al ataque que Javi. Entonces, pues bueno, no sé cómo puede ir. Mira, empiezo poniendo mi once, si os parece, y de ahí pues tengo una duda. Es que no sé, es que no sé, en verdad, espérate, porque he puesto un jugador y ahora me estoy no arrepintiendo, pero… Venga, lo voy a quitar, vamos a ver. Voy a modificar la última hora, venga. Esto va a ser así. Ahí, vale. Venga, pues lo comparto. Hostia, voy a quitar décimo de la lotería que, como todos sabéis, no toco a la bicha. Aquí lo tenéis. Este es el once que yo creo que va a jugar mañana. Bueno, que va a ser Conan Ledesma, bajo palo. Yo creo que independientemente de toda la historia de Conan, de la boda, de esto, de lo otro, va a jugar Conan. Estoy casi convencido. En defensa yo creo que va a jugar Fali y Chus. Creo que Luis Hernández es un jugador muy importante, pero lleva un largo proceso de inactividad y es una temeridad. Voy a ponerlo mañana, bueno, mi opinión. Las bandas para Lucas, que es la gran duda que yo tengo con Javi Hernández. No me sorprendería nada que jugara Javi, aunque Lucas a mí me ha gustado. Y por la derecha, Iza. Después, la pareja de medio centro, Alcaraz y Kuhame. Yo creo que Kuhame mañana… ¿Tú crees que sienta a Ale? Yo creo que sí. Que mañana va a jugar… Tengo muchas dudas con Ale porque yo creo que Ale lo ha hecho bastante bien para lo que se esperaba y ha tenido un rendimiento bastante correcto. Y las bandas para Robert, que es la duda que yo tengo también con Machis. Yo tengo y todo el mundo. ¿Y lo pondrías así? ¿Pondrías a Robert por la izquierda y a Solino por la derecha? ¿O al revés? O al revés. Es decir, probablemente al revés. Lo he puesto así en plan como ha caído, pero son dos jugadores. También te digo que pueden intercambiar, pueden jugar las dos bandas. Pero yo creo que probablemente estuvieran al revés. Es decir, que Robert parta por derecha y Sobrino parta por izquierda. Y más si juega Lucas Pires. Va a jugar seguro Sobrino por delante. Y en punta, Chris y Maxi. Ese sería mi once. Yo lo veo bien. Mi once, el que creo que pondría… Que va a poner serio, ¿no? Yo, mira, yo coincido en todo lo que dice. Bueno, si es verdad que cambiaría de posición a Sobrino por Robert Navarro. Sobrino por la izquierda y Robert por la derecha. En el centro del campo pondría a Ale acompañando a Rubén. Vamos a cambiarlo, vamos a cambiarlo. La defensa me ha dicho que igual, ¿no? No, los extremos, pero cambiado de orden. No, ya, pero los extremos no. Pero te digo, ah, los extremos, vale. La defensa… Vale. El orden da igual. Es decir, lo habéis entendido. Los extremos van hasta por ahí. Vale. Yo pondría a Luis, ¿qué yo? A Luis Hernández. Luis Hernández de titular. Ahí me tiraría el hórdago, que luego fallaré. Pero yo creo que, pum, que va a jugar de titular Luis Hernández. En cuanto que Luis Hernández tal, pan, patapín. ¿Por quién? ¿Por Chus? Por Víctor Chus, eh. Vale. Luis Hernández, ¿qué dorsal tiene? Que no… El que está siempre… El Mesa, el que se sabe los números. Luis Hernández, dorsal, el 23. Uy, tío, el de Jordan, picha. Ya me hemos olvidado más en la vida. Ya ves. Vale, vamos a poner Luis. Vale. Entonces, este sería tu orden. Este sería el mío. Ese sería mi once. Perfecto. Pues ahí tenéis el once. De nuestro querido Hilde. Ahí, Ledesma, Bajo Palo, Fali, Luis Hernández, la pareja central. Las bandas para Lucas y para Iza. La pareja de medio centro, Alcaraz y Ale. Los extremos para Sobrino y para Robert. Cambiado. Y en punta, Cris y Maxi. Yo creo que sí, Cris y Maxi. Porque todavía está por ahí el amigo Sergi Guardiola. Pero yo creo que no va a jugar de titular. Que va, no creo. ¿Qué once creéis vosotros? Venga, mojaros. Y poniendo por ahí. Y os voy. Hombre, está ahí Guga. ¿Qué pasa? Cuando es lo suyo, hay que tener en cuenta que el Granada no ha dejado ni una portería a cero. Ojalá no sea el Cádiz. Y qué miedo me da cuando dicen, el equipo que más va, ahí llega el Cádiz. No va a ser el caso. No va a ser el caso. Va a ser el día en el que el Cádiz va a conseguir por fin la ansiada victoria. Eso yo estoy casi convencido de que vamos a empezar el año con buen pie. Ahí está, sí señor. Hombre, está Joselito también, que vaya a nivel, sí señor. Y yo ve que dice, ¿cómo a mejorar el afirmo del canal? Esto lleva ya unas cuantas jornadas. Un nivelazo, un nivelazo total. Lleva ya unas cuantas jornadas en Jove. Eh, que no te pasa por tanto por nuestro canal. Raúl dice el mismo de Fede, el mismo pero... Fede por Alex. Por Alex. Hombre, Fede desde luego ya lleva más minutos de entrenamiento y podría ser una opción más defensiva, ¿no? Realmente que jugase Fede junto con Alcaraz. Sería una opción bastante interesante. Es verdad. Un segundito. Vale. Esta, vale. Vale, pues... Vale, pues venga. Eso, Raúl dice que me ha escrito y me queda un poco ahí. Vale. El mismo pero Fede por Alex. Vale. No hemos ahí, ¿no? Veo a la gente hoy poco participativa. Nacho Limón ha dicho antes que el mismo 11 que yo he puesto, con el cambio de Alex por Cuame. Jugando el despiste para la alineación última hora. Vale, pues estos serían los 11 que creemos que pueden darse mañana. Os voy a dar unas cuantas estadísticas que hoy me he preparado de esto. Kika Tino dice, yo no pondría a Alex nunca, pero mañana juega titular con sobrino. Ahí está. Y Valentín sería un gran entrenador del Cádiz. Ahí sería un tío bastante... Entraría en el vestuario pues dejando las cosas claras, ¿sabes? Le diría, Alex, tú no vas a jugar conmigo en tu puta vida. En tu puta vida vas a jugar conmigo. Pero bueno. Neutro, ahí está. Un tío respetuoso. A ver... Os voy a decir, desde que ha vuelto al Cádiz, desde que ha vuelto al Cádiz a primera, los partidos con los que ha comenzado el año, ¿vale? El primer partido del año. En el 2021 empatamos a uno contra el Valencia. La liga esta que estaba en los campos cerrados y todo el rollo. Con ese go ahí del choco, de la tijereta, ¿te acuerdas? Que fue un go ahí de chilena. En el 2022, en casa, perdimos 0-1 con el Sevilla. Pero en el 2023, el año pasado, el primer partido de liga fue el 0-1. Es decir, si nos queremos amparar en las estadísticas, desde que hemos vuelto a primera, no hemos perdido fuera de casa en el primer partido de liga. Una victoria y un empate. Una buena estadística. Esas estadísticas nada más que te las hacen en este canal, picha. Efectivamente. Es decir, optimismo en salsa. Eso es así. Otro dato para el optimismo es que mañana el árbitro será Pulido Santana. Es verdad, el mismo del Villarreal. El mismo árbitro. Efectivamente. Para que se cierre el circo. El circo, el circo yo. Para que se cierre el círculo. Y el circo también, porque hemos sido un circo, picha. Llevamos 14 o nada que somos un puto circo. Está bien dicho. Va a capitanear la victoria del Cádiz, el mismo árbitro que noció la última. O sea, eso es así. Efectivamente. Pulido Santana que expulsó a este hombre, a Pedraza, en el partido del Villarreal. Es decir, que nos puso con uno más. Yo no recuerdo. Bueno, después con el etafe pasó. Pero bueno, que es una cosa bastante espectacular. Joder, Nacho Limón ya está en ruina, los canarios son muy caseros. Hostia, los canarios te refieres tú a los periquitos, picha, a los pájaros, cojones. Esto no es un pájaros. Es un árbitro. A mí este tío me recuerda, yo no sé por qué, a Troy McClure. ¿Os acordáis de Troy McClure? El de los Simpsons. Que decía, hola, soy Troy McClure. Me recuerdan por cosas como... Ese es el de los reportajes, ¿no? Y era un rubio ahí, con el pelo para arriba y se sonreía ahí, tenía una cara de hablar todo el tiempo con una voz impostada, ¿sabes? Pues este hombre, el Pulido Santana este, me parece que me habla así, ¿sabes? Pulido Santana nos pitó en Alicante. Bien, Álvaro, ahí, dale ahí. Grande, grande, grande. Está ganado. Voy a meter ahora mismo 200 euros. Nos tiene cariño, nos tiene cariño. Voy a meter ahora mismo 200 euros en la página de apuesta. A que gana el Cádiz 26 a 0, ¿sabes? Y además, el Calvo nos ha dado su bendición. Es que lo del Calvo es increíble. O sea, jugamos contra el Granada, un equipo que es bastante peor dinámica que el Cádiz. Y es incapaz, es incapaz de poner de favorito al Cádiz, Quillo. Es que es increíble, macho. Es increíble, lo de ese tío es increíble. Ya ves. Pero bueno. Pues nada. Pues en Pulido Santana, en Pulido Santana confiamos. Confiamos más en Pulido Santana que en nuestros delanteros, te imagino. En el efecto Pulido Santana. Eso. ¿Qué más? Del Granada. Del Granada. Del Granada. Dicen que ha fichado un portero, ¿no? Ha fichado un portero que viene de River. Es un portero argentino, ¿no? Sí. De River Plate. Batalla. Se llama... Batalla. Efectivamente. Se llama el portero. Se ve que tienen problemas con el portero, ¿no? Han probado con los dos porteros que tenían y se han comido un gran mojón. En teoría tienen problemas en todas las líneas. Quieren fichar en todos lados. Han fichado a Bruno Méndez también. Que es un defensa. Bruno Méndez, además, tiene una opción de compra de bastantes pachas. Quieren de Corintian, uruguayo. Lo conoce bien nuestro querido cacique Medina, alias el psicópata del gol. El psicópata del gol que marcó un golazo contra el Vía Real y se lo anularon. Me acuerdo. Un cercado. Este hombre, ¿qué ha pasado aquí? Hombre. Hombre. Hombre, Abraham le ha regalado la suscripción. La suscripción a Nacho Limón. A Nacho Limón. Ay, qué grande eres, picha. Qué grande eres, querido Abraham, picha. Un aplauso para ti, picha. Creo que no es la primera vez que le he regalado la suscripción a Nacho Limón, ¿no? Porque se la viene regalando varias veces. Yo creo que me ha regalado. No, Nacho se suscribía. Yo creo que Abraham le ha regalado suscripciones hasta a mí. Hasta a mí. Se le ha regalado suscripciones. Qué grande era, Abraham, picha. Muchas gracias, amigo. Un beso muy grande. Bruno Méndez es un central de Montevideo, un central joven, tiene 23 años y 24, perdón. Viene de Corinthians a préstamo y es un jugador que apunta bastante bien. Sí, es decir, ha debutado ya con la selección, además está con Bielsa, con la nueva selección uruguaya. Y bueno, pues tiene buena pinta. Esperemos que no le dé tiempo de adaptarse en este partido si juega. Y que le coja a pie cambiado y haga el peor partido de su vida. Pasa, picha. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a reconducir esto un poco. Sí, porque mañana hay un partido de fútbol. Ahí está. Un partido de fútbol que además tú vas a verlo in situ, ¿no? Correcto. Voy con el amigo Jesús Alhama. Ah, con Jesús Alhama va al final. Sí, y dos compañeros que conoceré mañana de la peña de aquí de Sevilla de Silvio y Cavista, picha. Qué bueno. Como los cuatro en el coche. Qué bueno, tío, qué bueno. A mí en que de gran categoría. Bueno, acaba de terminar el partido 3-1, ha quedado el Valencia con el Villarreal. Bueno, pues tampoco... Otro rival más, otro rival más para el descenso el Villarreal, picha. Nah, pero yo creo, eso como el Sevilla, eso va a acabar saliendo de ahí, pienso yo, tío. Yo creo que... Por calidad, quiera que no. El que ha debutado hoy ha sido el Eri Baillí. Yo este tío lo hubiera fichado a Parcadigone, porque este fue uno de los que largaron del Besita este año en la marcha. Había unos poco peleados con el entrenador. Sí, y en la marcha de nuestro querido, no me acuerdo cómo se llamaba, tío, el que le hice la remontada capilar que todo el mundo me mandó, que era el Camerunés este. El Camerunés. Abubacar, ahí está, Vincent Abubacar. Pues la marcha de ese iba a este en el paquete y digo, hostia, picha, ¿por qué lo metan? Hombre, está Eloy, ¿qué pasa? Eloy, ¿qué tal? Hombre, mi hermano, picha, además. Ha venido tarde, pero mira, ahí está. Ha venido. Se ha enterado que vamos a sortear la camiseta este mes y... Claro. Y nada. ¿Tú lo has visto hoy, don Yesu, o qué? ¿Tú estabas viendo cuando hemos enseñado? No, no, yo he cogido el final porque como he estado liado con lo de la cámara, aquí yo que no llegaba a conectarle y demás. Pues vamos a sortear esta maravilla de réplica. Oh, qué maravilla. Así que nada. Qué maravilla, mi señor. Pronto verás al bueno de Pepe Ortega con esta camiseta por chiclar. Claro, es que de hecho a Pepe Ortega le prohibiría el sorteo durante un año. Hombre, le tendrías que vete a la entrada al canal directamente, además que por llevarse ese sorteo, vamos. Y además que no fue ni para él, al final, para que tú veas. Con mi rollazo que se pegó. Ahí está. Hombre, está también el gran Pepín. ¿Qué pasa, Pepín? ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Feliz año, sí señor. Sorteo dirigido, amañado. Esto como los sorteos del Madrid. Bueno, tú, tus sensaciones para el partido de mañana. ¿Cómo ve la cosa? Es que no sé qué me voy a encontrar, ¿sabes? Porque, claro, es que el Cádiz es un médico. El Cádiz es experto y resucita gente, ¿sabes? Y, claro, no sé si el Cádiz va a resucitarlo o de los calambrazos se lo va a cargar, ¿sabes? Que sería lo suyo. Yo lo que sí que creo es que, por lo menos bajo mi punto de vista, después de 14 partidos sin ganar, mañana a mí no me vale otra cosa que no sea la victoria. Está claro. A mí no me vale. O sea, me puede valer el empate si vas a prender 1-0 todos los partidos y minuto 80, ¿sabes qué te digo? Pero la actitud de mañana debe ser desde el minuto 1 y a por el partido. O sea, nada de especulaciones, nada de verlas venir y a por el partido desde el minuto 1, tío. Porque si no le ganas a la Granada, ¿a qué le vas a ganar? Está claro. Es uno de los pocos rivales que podemos decir que es peor que el Cádiz de esta temporada. Por lo tanto, el Cádiz tiene que ir con esa mentalidad, con la mentalidad de ir a por los 3 puntos, pero desde el minuto 1. Pero bueno, está claro. Además, de verdad, Cri, como dices tu timal a ti, ¿alguna vez tendremos que ganar? Además, de verdad, bicho. Claro. Yo creo que alguna vez. ¿Tú 11 lo tienes pensado más o menos? Sí, mira, oí que esta gente han grabado el vídeo de la previa en un canal precioso que se llama Amarillo y Azul. Ahí está. Yo he dicho, hago la España, cabrón. Ahí está. He puesto a Les Demas en portería, porque por mucho que haya salido, ya he dicho hoy que ya veré quién. Yo creo que no hay debate con eso. Ah, bueno, seguro. Y sobre todo, yo creo que sería un error por parte del Cádiz. Un novelo futbolista que puede sacar dinero realista. Lo devalúes tú mismo sin ponerlo, ¿sabes? Totalmente. Y sobre todo, crea un germen de que quizás un poco de mal rollo en el vestuario, que es algo innecesario y es lo que menos nos hace falta. Defensa, yo puse laterales Lucas Pires, Iza Garcelén, Fali y puse a Víctor Chu, sin saber, porque lo hicimos antes de que hablara Sergio, sin saber el tema de Luis Hernández. Que por lo que ha hablado Sergio y por la forma que lo ha dicho, yo creo que mañana Luis Hernández va a ser titular desde el minuto uno. Efectivamente. Yo pienso igual que tú. Perdóname, Eloy iba a decir, Eloy acaba de renovar su suscripción, picha, 11 meses. El hermano de Ilde, muchas gracias. Qué grande eres, sí señor. Un beso muy grande. Que, a ver, vamos a hacerla, ¿no? Vamos a poner por aquí la ponemos. Ah, mira, es que te la va a pintar y todo. Ahí está, cojones, ahí está. En vez de con carta del FIFA te la pinta. Claro. Y lo cual está. Ahí está. Lo leo. Hombre, el Gafú también, picha, sí señor. Vamos ahí. Vamos ahí. ¿Cómo se nota que es primero de mes, eh? 13 meses. 13 meses de 13 causas. ¿Cómo se nota que él es mi WhatsApp donde le digo que tiene las suscripciones caducadas? Hostia, espérate, pues mira. Hombre, muchas gracias. Espérate, mira. Espérate, espérate. Muchas gracias, picha. No, quillo, no vayas a renovar tú, cojones, que me doy un montón de apuros. ¿Cómo que no, cojones? ¿Me ha dado cuenta ahora? No, venga. Tú céntrate a lo tuyo, quillo. A mí me doy un montón de apuros. Ya tienes mi dinero. Róbame. Quillo, picha. Joder, qué bonito, quillo. Hola, picha. Sin comerse consecutivos, esto me, picha. Muchas gracias, gualtraba. Yo es que quito siempre lo de automático por si nos peleamos, para que un día no te permitan ir. Ya ves, picha. Le quise invitar a comer y se inventó ahí un... No, no, más asqueroso era, desde luego. Mándona prueba del delito, mandona prueba del delito. Tú tienes que haber visto las caritas de esta gente cuando veías las fotos, ¿sabes? Claro, yo avisé. Yo la vi directo, las caritas de ellos. Si soy a principio, no más leal. Ya ves, y lo avisaste, lo avisaste. Lo que sí te perdiste fue un directo histórico, un directo que estaba tomando. Lo vi después, lo vi después. Ahora tú has visto trocitos, tú has visto pedacitos. Claro, lo que se rescató. No lo has visto sin cortar, fue una cosa malísima. No, claro, ha hecho de las tuyas las cosas... Claro, claro, claro. Hay que evitar delitos, hay que evitar fiscalía, roba fiscalía. Bueno, seguimos donde estábamos. Le den más bajo palo, la defensa ha dicho Lucas... Ya, escúchame. Ese mismo once, o sea, yo puse lo que te he dicho. Ese mismo once. Este es el que puse yo. Yo puse a Víctor Chu, porque te digo, se grabó antes de que hablaba Sergio. Y claro, por cómo lo ha dicho y con la seguridad que le ha dicho, porque cuando muchas veces ha hablado de otros futbolistas, titubea y lo dice, claro, cuando no está, no está. O cuando ve que puede tener minutos, lo dice. Pero cuando le dice, no, no, está ya para competir. Cuando te dice eso, va a jugar 100%. Jugador capital como Luis Hernández, que manda en la defensa, que tiene también el arma de la catapulta infernal, corre la banda. O sea, yo creo que eso no lo va a aprovechar 100%. Correcto, poquillo. Ese mismo once, picha. Es que no va a tener ni de pinta. Ya, pues nada. Pues ahí tenéis el once, Ledesma bajo palo, Luis Hernández y Fali en la pareja de centrales, Lucas Pires e Iza en los laterales, Alcaray y Ale en la pareja de medio centro, Sobrino y Robert a banda cambiada, que lo hemos puesto ahí por aprovechar que estaban ahí, y Kri y Masi, arriba. Este es el once. Si fuese fuera en casa, si fuese en casa, mejor dicho, el partido, yo apostaría por Ocampo-Rober. Pero siendo fuera de casa, quizás hace un poquito. Yo el otro día, yo el otro día, en el ensayo, en el ensayo general, en el ensayo familiar, en el ensayo familiar, con la copita de moscate, en el entrenamiento del estadio, tío, le di un lenguaje no verbal a Brian, tío, malísimo, malísimo. Aparte que él nota, tú lo veías cabizbajo, tenía un entrenamiento de esto que era como disparar una portería pequeña, hace como un slalom y el notaje hacía de aquella manera. Él nota cuando termina el entrenamiento, se va para adentro, porque se veía que estaba mal, ¿sabes? Yo creo que anímicamente le está costando mucho volver, ¿sabes? Yo creo que sobre todo el tema está en la cabeza. Ahí está, ahí está. Y eso se le va a quitar con el tiempo cuando coja seguridad y le salgan dos regates. Pero yo me acuerdo cuando se fichó a Brian Ocampo, que hablaba mucho eso, del rollo psicológico del jugador, que era un jugador que le costaba a veces coger confianza. Y cuando se estaba adaptando a la liga, achacaban un poco eso. Ahora que ha sido una lesión tan importante, tan grave como la que ha tenido, a lo mejor también es un factor que va a tener que desarrollar de ahí a que vuelva a jugar de nuevo. Tiene toda la pinta, vamos. Por suerte está Robert bastante bien. Alejo, que aunque sea bajado, también está muy bien, tío. Sobrino que, para lo que le pide Sergio, te cumple, aunque en ataque yo he hecho en falta mucho más de Rubén a día de hoy. Y el tema de Darwin, por ejemplo, Darwin, es que yo sinceramente creo que, es que si le aparece al Caddy en el extremo, yo creo que se ven tiran a Darwin. Yo creo que no, yo creo que no. Yo el otro día, yo el otro día en el entrenamiento, por ejemplo, que yo tuve a Darwin y es una locura. Y es verdad que hay jugadores, yo recuerdo que en su día, tú hablabas con los compañeros de Nano, ¿os acordáis del mítico Nano, del Caddy? Y te decían que el Nota era Maradona, ¿sabes? Ah, Nano, Nano el del Barcelona. Sí, sí, y el Nota entrenaba y te quedaba más ara. Pero después llegaban los partidos y eran matracas. Pues Darwin el otro día, tío, marcó unos golazos en los partidillos, esto. Pero, Guillo, disparando a la derecha, disparando a la izquierda, de loco, de loco, ¿sabes? Yo creo que ese tío también es otro jugador que le falló un poco la cabeza, Guillo, a la hora de estar compitiendo. O sea, que te digo de que no termina de creérselo. Porque, tío, a lo poco que lo intenta le sale, picha. Lo poquito que lo ha intentado lo ha salido. Lo que pasa es que el problema es que no lo intenta, Guillo. Es que no hace por ser incisivo, picha, por intentar o bien driblar o bien pegarle desde fuera. Tiende a retrasar la pelota, ¿sabes? Yo, sobre todo, últimamente lo que lo veo es ausente en los partidos. No se ofrece, no participa, está como muy ausente. No se ofrece, no participa, está como muy ausente en los partidos.